La evolución del monacato durante el periodo románico adquirió tal prestigio y respeto de la nobleza francesa que casi todos los monasterios se enriquecieron con donaciones y prosperaron en comodidades, lujosos edificios y vida holgada ajena a los trabajos manuales. La regla de San Benito perdía el espíritu de sacrificio, la dedicación al trabajo y el aislamiento de sus orígenes. Varias veces durante el siglo XI intentó el monje Roberto volver al espíritu de pobreza y sacrificio en su comunidad, iniciando el camino de los ermitaños, viviendo en cabañas en lugares apartados, pero siempre atrajo la admiración y donaciones que frustraron la iniciativa. Hasta que el 21 de marzo de 1098 fundó la abadía de Sitó en el desampintado paraje de Cister que dio nombre a la nueva orden religiosa para regresar a la pobreza y al trabajo manual, al aislamiento del mundo y al rechazo de cualquier lujo, utilizando como símbolo el hábito blanco. El grupo de Sitó influyó en jóvenes idealistas radicales que provocó un crecimiento de vocaciones, orientadas a una nueva fundación del cister en Claraval, donde eligieron a Vaz, a Bernardo, el auténtico líder de la orden, en plena expansión por Europa. Sin perder el espíritu fundacional, el cister que se extendió por Europa, adquirió prestigio en santidad y por la explotación del campo, lo que volcó las donaciones hacia los asentamientos monásticos en todo tipo de zonas geográficas necesitadas de recuperación y aprovechamiento. Eran lugares aislados de las ciudades y caminos que se convertían en prósperos territorios agrícolas de viñedos, ganaderos y mineros. La mano de hierro dentro del cister que mantuvo la disciplina y la organización fue la de Bernardo de Claraval, que revolucionó el románico orientando sus instrucciones y planes desde los espirituales hasta la misma construcción de edificio, siguiendo unas estrictas reglas de diseño y ejecución. El racionalismo llegó a la arquitectura medieval. Coincide la arquitectura cisterciense con los inicios del estilo gótico en Francia, del que aprovechó el uso de arcos apuntados y las bóvedas nervadas de crucería. El cister se convirtió en el campo experimental de la transición entre el románico y el gótico. Se ha denominado Plan Bernardin al modelo tipológico de la planta de los monasterios del cister, tomando como referencias sus dos ejemplos más importantes, las abadías de Claraval y Fontenay. La primera sigue la forma de las catedrales románicas, con girola y capillas radiales. Mientras que el de Fontenay se alinean las capillas absidiales rectangulares en los cruceros. También el resto del monasterio se distribuye siguiendo un trazado reticular de espacios y dependencias agrupados en torno al claustro. Las dependencias monásticas se agrupan, en el claustro, con la sala capitular de planta cuadrada dividida por cuatro pilares en nueve tramos con bóvedas de crucería. En las cocinas se sigue el mismo esquema. Se convierte el tramo central en el hueco de una gran chimenea. Los dormitorios colectivos y el refectorio, o comedor, tienen planta rectangular, cubierta continua sobre grandes apoyos de arcos. En lo decorativo, las formas adoptan simples cortes geométricos. Los pilares con sus capiteles prismáticos y las arquerías de las bóvedas simulan estructuras como palmeras. Este románico final perdió su decoración escultórica. De los templos fundacionales franceses, el que mejor se conserva es Fontenay, una abadía cuyos monjes se especializaron en la producción metalúrgica, mediante la instalación de mecanismos hidráulicos para la fundición y la forja. Las fundiciones del cister por Europa, que adoptaron estas funciones, acabaron dando nombre a ciudades como herrerías o ferrerías. El monasterio fundacional de Claraval sufrió destrucciones y reformas. Para conocer su alcance y dimensión, la referencia más directa es el monasterio cisterciense portugués de Alcobasa, construido con un impecable diseño en retícula. En Cataluña se levantó el mayor monasterio cisterciense de España, la abadía de Poblet, con una traza similar a Claraval, de iglesia con girola. A su dedicación agrícola se debe la bodega y a las relaciones con la nobleza, su gran biblioteca. La misma estructura de templo se encuentra también en el monasterio de Beruela, perteneciente al cister aragonés. La tifología de Fontenet, con las capillas absidiales cuadradas y alineadas, se extendió igualmente. Este fue el caso del templo de Santes Creus en Cataluña, con una alta bóveda sobre arcos fajones colgados en ménsulas. De similar origen y diseño es el monasterio gallego de Olla, con la misma solución constructiva en la nave del templo. El modelo de Fontenet lo siguen también el gran monasterio burgalés de Santa María la Real de las Huelgas, en cuya sala capitular destaca la abstracción geométrica. La elección de racionalidad constructiva y planta reticulada en los edificios del cister no volveremos a encontrarla hasta el Renacimiento italiano, al que erróneamente atribuimos el origen del diseño proporcionado y normalizado del espacio arquitectónico. El destino del cister ha sido dramático en la historia de la arquitectura. Las guerras de religión y la Revolución Francesa destruyeron numerosas abadías y templos de forma irrecuperable. El cisma anglicano del siglo XVI acabó con lo mejor del cister en Inglaterra. Las desamortizaciones del siglo XIX acabaron con los grandes monasterios del cister en Europa y en España. La situación aislada de estas abadías, que tenían prohibido rodearse de población, se convirtieron en objetos de pillaje y destrucción durante siglos. Salud. Salud. Asun. Gracias.